Pues welcome, welcome, bienvenidos a otro directito más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y vamos a continuar más o menos, digo más o menos porque ya sabéis que entre episodios pues hago guía así que más o menos donde lo dejamos en el episodio anterior pero con indumentarias nuevas, que no sé si enseñaroslas, a ver ¿Qué tenemos de nuevo por aquí? La túnica del crepúsculo Esta la conseguimos en el episodio anterior así que poca novedad, la túnica del crepúsculo y esto la túnica de las tinieblas, que esto nos da resistencia contra el aura oscura que por cierto hoy vamos a hacer un montón de combates más que nada porque nos hemos dado cuenta de que los golenes de piedra de bloques de piedra nos pueden dar perfectamente mapas viejos o símbolos de esto de la valía, que no son de la valía sino que son para potenciar los sabios y me dijisteis en un comentario que mejorar un sabio solo le aumenta el ataque pero no el cooldown, así que hemos mejorado este pollo para nada yo leí por ahí que era muy rentable mejorar el pollo, pero bueno vale, vamos a pirarnos de aquí ¿Dónde vamos a ir? Primero a este santuario, a estos dos de aquí que ya los tengo marcados aquí he marcado un boss, seguramente sea un Ganondorf un Manos y vamos a empezar haciendo santuarios este está dentro de esta montaña el Orea así que vamos a ver de qué se trata por lo menos santuario de Ilion a ver de qué va esto pues bien, dándole al Zelda después de varios días estaba ya un poco quemado del juego así que, pues eso, he descansado un poquito porque estas cosas tienen que apetecer y más, pues eso, tiene que haber actividad en el chat si no, pues vaya shit a ver, aquí hay mucho fuego, ¿no? mucho enemigo que también lanza fuego no tenemos arco, ¿verdad? a ver, aquí no habrá un arco no vale, hay que matar a estos golems eso lo tenemos clarinet hay que tener cuidado con ese fuego también, supongo y esta arma me la llevo vale, espero que no tengan arcos bueno, ese ahí dándole vueltas al tema toma, hombre no se cae imagino que para subir ahí ostras tendremos que retroceder el tiempo así que vamos para allá va muy rápido este tío, ¿no? imagínate el tener flechas vale, esta técnica no sirve bueno tenemos un palo de madera algo es algo esto me lo llevo vale, ¿cómo podría mejorar el palo de madera? tenemos algún ítem tenemos esto potencia 8 de ataque 3 de ataque vale, pues pillamos esto y se lo pongo, o qué sé yo a esto no, a esto mejor con esto ya reventamos a ver, ¿dónde hay enemigos? aquí abajo mierda falta ese vaya intercambio de flechas fácil ahora vamos a ir a esta mina ya tenemos bastante vida no hubo un santuario que me tuve que salir porque me reventaban los golem o ya como demasiados vale, ahora como salgo de aquí hostia, esta cosa me quema a ver si esto cuela coló había barriles bomba ahí de todo ostras las salidas por aquí, ¿no? me voy a quemar cofrecito a ver que nos dan bof a eso hay que equipar de gemas pero no estoy por la labor venga, fuera de aquí y siguiente uno de cuatro no tengo para nada pensaba que tendríamos más por lo menos dos o tres pero no otro santuario completado Messi por cierto, este está bastante escondido está dentro de una cueva a ver si puedo enseñar la entrada aquí venga, siguiente y vamos a luchar también contra el boss si es posible porque los bosses hay bosses que creo que también al matarlos se desbloquean santuarios de hecho vi uno en en donde los golem así que también le vamos a combatir santuario de tal pues para dentro el de Henry perdón era necesario pues seguramente no a ver de que va esto el arte de saltar bueno, imagino que esto irá de saltar ¿no? si le doy aquí ¿qué pasa? vale, eso está cerrado por tanto la lógica aplastante indica que tenemos que hacer así y este arma igual es demasiado hoja de boca gol o canasta ¿no? OMG que lento ábreme la puerta ¿por qué mi nombre de YouTube es 1999? pues iba a poner Jin Kazama pero Jin Kazama ahí como 900 millones de canales que se llaman así porque es un personaje de videojuego ponerse link tampoco era una opción así que como sugerencia YouTube me puso Jin en plan este nombre no está cogido píllalo pero me ponía un número bastante raro y dije vale pues le cambio el nombre pero ya está lo que pasa es que luego investigué por internet y por lo visto Jin que es una marca de zapatos china o japonesa o coreana algo de eso luego también lo confunden mucho con Jinx del League of Legends o el Pokémon Jinx al de los memes memes racistas por cierto esto es así ¿no? let's go ostras igual se sale no, no se sale fácil me llamaban el constructor y 999 pues digamos que es un casi mil es un casi mucho luego ya puedes sacar tus teorías que si 999666 al revés es el diablo juega videojuegos de zombies vale 2 de 4 progresando vuelvo insisto vamos a subir esta mina porque vida tenemos bastante aparte nos faltan nos faltan santuarios y nos faltan templos y en los templos nos darán un corazón entero supongo porque en los templos no puedo decir no, no, no cámbiamelo por esta mina que lo necesito más a ver donde estaban las manoplas debería farmear flechas bomba vale estaban aquí no a ver que te caes link hijo mío no que me vienen las papeadoras bueno esto tira tres flechas está rotísimo voy a pillar los ojos porque los ojos de estos bichos son como los keys bueno si no me lo sopla este pollo de mierda con quien se están pegando dejaron los bokoblons eso de mierda vamos aquí que es lo problemático y serio a ver las bombas hay que tenerlas preparaditas bueno si el juego quiere claro a ver donde está que asome porque no salen las manos salen solo por la noche o como va la vaina vale eso era el problema nada más porque no me salen las manos solo salen de noche no lo so nos esperamos aquí a que salga de noche hola ostras se me ha olvidado un pequeño detalle importante así y asado madre mía pequeño y gran importante detalle vale ya está aquí deberían aparecer unas manos de hecho he marcado aquí el símbolo del boss por algo así que ahora me está trolleando el videogame una piña las manos solo salen de noche o en cuevas es que tendría todo el sentido del mundo que solo salgan de noche no falta mucho para que anochezca vamos a esperar tampoco pasa nada vamos a estar hoy bastantes horas de chill porque quiero hacer lo de los gerudo quiero visitar un montón de sitios igual hacemos un poco de subsuelo porque hay una misión en la meseta que no no hice la meseta de los albores así que a ver si sale es que dudo que sea de noche porque ah claro pero el otro me lo encontré en una cueva en una cueva no le afecta al sol la verdadera pregunta es Mipha o Vaporeon aquí tienen que salir manos porque lo digo yo y no hay otro tronco así cortado igual es el de alante no es aquí ya se debería considerar de noche y no aparece oye yo no lo he matado ¿eh? ¿por qué no respawnea? es a partir de las 12 no creo bueno pues si no sale este vamos al otro que lo tengo también marcadito aquí con dos runas encima ahí mi teoría es que si mato al al ganundo fantasma se desbloquea un santuario porque justo la malicia está tapando un agujero para entrar y ahí según las raíces hay un santuario daruk daruk construcciones daruk daruk una cuna una cuna y un obo siempre me ha parecido medio tonto y es lo que hay es lo que os digo en este juego le están dando el poder de sabio a cualquier bobo o sea o sea ¿por qué no puede ser el sabio de de los orni el padre el teba que fue el que nos carrileó en el 1 de hecho parecía que iba a ser el teba el sucesor del revali por cierto el revali al final todos esos no tenían piedra ninguna y eran simplemente unos pringados que sabían pilotar las las bestias divinas y ya está oye ¿a dónde estoy yendo? estamos yendo bien lo que pasa es que es como muy escondido está como debajo de todo esto ahora luna carmesí veis aquí pita santuario cerca clinklón no será más abajo ¿no? no porque puse la marca aquí pero es que esta marca puede estar por debajo cuando la luna carmesí cuando la luna carmesí baña esta darú no me acuerdo ah vale vale darú que es el del 1 claro pero claro como solo salen cinemáticas pues le tienen menos cariño a ver aquí es aparecete oye y las fapeadoras en serio ya no aparecen ah míralas pues no parece que estuvieran tapando algo a ver vamos a matarle ay ay oye tanquean mucho ¿no? estos bichos casi que me interesa más pegarle con el arco bueno yo y la puntería ¿no? ¿y por qué se quedan quietas? se han dejado matar vale a este tío le puedo matar con esto ¿no? perfectamente gana un fantasma ¿dónde? ahí está vale este tiene una lanza ¿no? oye que me calma bueno como lo estoy poniendo me da igual me la tanqueo me las tanqueo todas no me quita corazones a ver me voy a poner que se yo este lanza de laura maligna no la puedo coger voy a tirar esta que ya se va a romper dark horse way full ¿no? a ver esto pega 40 de base no está mal bueno y el santuario si no es matando a este entonces ¿dónde está? elemento abajo abajo en plan tirándome por aquí for real ¿esto qué es? un colo vale una piedra ahí ¿y estos bichos qué? vale el santuario ¿dónde debería estar? a ver primero el colo habrá que ponerlo bueno armas cortantes episodio 20 vale ¿este patrón como es? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y aquí 1 2 3 2 5 6 7 8 9 debería ser 9 9 ¿no? me está dando mucho cringe con lo del casarse y esas mierdas así que relaja no sé dónde va la piedra en serio así que habrá que copiar el patrón vale entonces es aquí aquí ¿no? aquí en todo el medio puede ser ahí está ya tenemos 20 eso queda para un espacio nada más entre medio de la inferior que no veo nada con la niebla oh chuchos dices dices el colo yo digo el santuario hombre el colo me da igual si me he saltado 50.000 en todo el juego ah bueno me estoy curando y encima gratis que ya que estoy aquí me gustaría hacerlo pero cosas he bajado demasiado yo creo que te meten en este juego todos los santuarios en cueva y luego vas con la parabela que esa era la gracia ¿no? de este juego tener el cielo y desde el cielo vas bajando y tienes mejor visión y puedes ver más santuarios pero claro si te meten la mitad bajo tierra pues no lo ves de nada sirve ponerle la espiral verde esa nueva para que sean más visibles los santuarios si están bajo tierra como ese que hemos hecho antes bueno eh me ahogo con los pelos que bien vendría ahora mismo un revali para pegarse un impulso pues nada vamos a otro no vamos a estar aquí seis horas hemos matado a estos para nada bueno el caso es que sí que debería dejar la runa porque hay un santuario pero no por nada más a ver he tocado algún otro fuera de cámara estos dos ¿verdad? sí había uno que había que hacer una prueba ¿no? o ya lo hicimos que era como de snowboarding oh no era de estos combate estratégico con trampas oh dios necesitamos fuego a ver ¿qué nos ponen aquí? siempre se me olvida pillar las cosas flechas pero nada de fuego y bombas tampoco baterías creo que tenemos cuatro igual si me la tanqueo a lo maldito pro y lo reventamos y lo reventamos y lo reventamos y ya está toma hombre ah bueno me lo he cargado perfecto vale ahora con esto ahora con esto que nos han dado deberíamos potenciar esto con la fusión ahí está y ya empezamos a hacer algo vale aquí había una trampa ¿no? había que pegarle una flecha a eso ¿y luego qué? ¿qué se quema con esto? esta hierba y ya está si lo que hay que hacer es pillar bombas bueno nos pillaron pues toma one shot bueno al final lo de las trampas me lo estoy pasando un poco por el forro ojo no bueno no pegan mucho eso sí tanqueará a su puta madre como lo llevo crack que me sueltas otra vaina de estas así que vamos a cambiar de arma vamos a sacar esto voy a poner esto que pega más al final estoy haciendo el santuario mal pero bueno ostras ostras vale vale guard vale había que hacer eso ay dios mío sale mal sale mal ¿cómo rompo eso? no puedo me van a matar ¿en serio? ¿en serio? que tiene ataque giratorio el man mierda cague cague me van a matar no tengo bombas ni nada para reventarlo hago así y a tomar por culo no ha sido muy mala idea de hecho le tenía al lado cague que flipas cague que flipas a ver a ver que si esto ya lo hemos leído por favor necesitamos otra strat el caso es que hay barriles pero como detono los barriles sin tener bombas por ejemplo bueno ni le voy a pegar flechazos palazo palazo y palazo dame cosas de zona ay pero esto es una mierda ¿no? 3 de ataque ya ves tú a ver no este tenía bastante vida ¿no? esa es pero nos daba lo potente ¿no? a este cuerno de golem ahora empezamos a pegar vale aquí debería hacer la del ninja vale sale mal sale mal no pasa nada oye eso no para ¿o qué? ¿cómo rompo esto? no puedo me tiran piedras vuelvanse aquí la técnica la técnica de las termópilas me están tirando piedras dos por uno perfecto Dios mío lo que pega vale hay que atraerlos y ahora con esto ay de mí ya lo imagino si no no tuviese notificado a ver esto no se puede romper es un chiste no se puede romper no se puede romper ya no se puede romper la técnica de las termópilas y ahora con esto no se puede romper 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 Pero bueno, en el momento en el que te lo compres Pues ya sabes que tienes un juego para meses Por eso digo, hay que saber invertir en videojuegos Luego pasa lo que pasa La gente se gasta 50 euros en un juego que dura 8 horas La historia principal Y dicen, joder, pues lo vendo Y dicen, no hombre, no, para eso no te lo compres Claro, hoy en día no se puede alquilar juegos Esa es otra Si se pudiesen alquilar todo ese tipo de juegos indie De duración de 3 o 4 horas La gente los alquilaría, pero claro No les interesa Porque no ganan dinero así, obviamente Coca-Cola 3 de 4 todavía Plim, plim, plom Plim, plom, plim, plim, plom Esto es que hace frío A ver Vamos al siguiente Ah, y otro aquí Este es en el que me pegaron Una paliza No lo sé Ya tengo varios marcados Yo El juego este Ya lo he visto en segunda mano A 45 euros No sé qué le pasa a la gente Incluso ediciones de coleccionista A mitad de precio Es en plan What the fuck La gente es así Dicen en plan Viene con una Con una ruga en la caja No lo quiero Y lo venden Aunque pierdan dinero No lo entiendo O eso lo he robado También puede ser Hay gente que trabaja En almacenes O en tiendas Adelante o atrás Y ahí la cuestión Claro, pero si esto va rodando ¿Me tendré que pegar yo a la bola? Bueno Podría considerarse que Messi Esto debería caer Es el mismo cofre Son infinitos Durabilidad Es que en verdad Ya tengo buenos arcos Por eso hace falta más huecos Habría que hablar con el maracas A ver aquí ¿Qué pasa? Tenemos esto ¿Y esto qué hace? Te lo cierra, ¿no? Ah, claro Pero la bola que hay que llevar Es esta, ¿no? ¿Y cómo le hago? ¿O no es esta? Claro, esas no hacen nada Se vuelve a meter ahí Uy, uy, uy Entonces hay que Ah, vale Igual hay que impulsarla Con una adelante, ¿no? Y ahora Esa que está adelante La impulsamos Y empuja a la otra Como es obvio Easy Bueno, no tanto, ¿eh? Vale Y ahora hay que parar una Aquí en todo el medio Como se ha hecho De siempre Ah, caray Ahí está A ver, también Yo soy partidario De que los juegos Bajen de precio Pero claro Si quieres Tener un mínimo De impacto En la plataforma Pues toca Que comprarlo El día de salida Y es lo que hay Aún así Nadie te garantiza Nada Siendo de los primeros En subirlo Bueno, ya visteis Al contrario Nos tiraron El maldito vídeo Ese Que no tenía spoiler Hay mucha gente Que Por ejemplo La guía esta Que subí De 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 que son cosas para mejorar los espíritus pues hubo gente que vio el vídeo y claro como esos cuatro concretos ya los tendrán o lo que sea, pues dice, meh, dislike y es en plan man, yo los vídeos los hago para ayudar no para malditos son normales en internet a ver como hago esto no llego no, no llega ah, claro, habrá que paralizar la bola y nada más que la bola y luego aparte de eso que de mil personas que ven un vídeo solo dejan like 10 esa es la proporción la gente ya se ha acostumbrado a ver los vídeos en plan porque es lo que hay sin sin participar vale, solo la bola no hemos dicho ahí está oye, esto es muy raro pero bueno te la compro, Nintendo aquí las leyes de la gravedad se van un poco al garete no, si ya sé yo que la gente no no deja like así pasa que no llegamos a gente nueva porque los vídeos se van agrupando conforme conforme tienen likes si no, pues ni se recomiendan ni nada es en plan vale, la gente lo ve sí, pero como no participan pues supone la plataforma que no es un vídeo interesante o algo 4 vale, let's go ya podríamos tener un poquito más de estamina next ¿esto por qué está marcado así? no lo sé oye, ¿dónde estoy? ¿veis? otro maldito santuario que me metieron en una cueva me paso horas buscando al maldito el maldito santuario la maldita entrada la maldita cueva no sé no me gusta en el otro eran dos o tres a Gerudo tenemos que ir hoy a Gerudo y lo que siga es que claro yo priorizo siempre lo secundario que son los santuarios y todo esto de hecho si te ves la mayoría de directos es buscando santuarios si no habría acabado ya el juego no te joder si me dejo todos los santuarios fuera sin hacer no, tiene lógica a ver ¿esto cómo sería? ah, tiene que rebotar dos veces ¿what? a ver esto hay que estudiárselo un poco habrá una que tiene que hacer de lanzadera ¿no? supongo que será esa entonces digamos que agarro la pelota la pongo aquí ah, claro aquí si desbloqueo eso hay más instrumentos vale pues digamos que agarro eh, no esto no se mueve ¿por qué no se mueve? ¿what? ¿desde cuándo no puedo pillar un cuenco? ahora sí ¿no? ¿qué pasa? la pelota esa pesa demasiado ¿no? pinche bola claro el cuenco habría que sujetarlo y ahora con esto hacemos la catapulta en 3 2 1 ¿pero por qué se pega la bola? la bola no quiero que se pegue a ver repetimos no pasa nada 3 2 1 no no es suficiente vale y con esto llegamos a la siguiente facilito quitamos esto de aquí lo ponemos acá agarramos bola ponemos bola agarramos esto lo subimos lo máximo y ¡jao! ¿qué ha pasado? ay dios que no está acoplado esto bola bola pues no lo sé acabamos de empezar ahora imagino que tendré que hacer lo mismo pero con yo encima esa es ¿what? ah bueno yo iba a hacer así por si acaso primero vamos a hacer los santuarios que he marcado y luego iremos a Gerudo llevamos 44 minutos de directo tampoco es tanto si me da para dos orbes de estamina de esos estaría bien rumores sobre cuevas si hay muchas cuevas que está muy bien que te hagan la del Elden Ring pero son un poco toca pelotinguis este era uno exterior que lo activamos haciendo la prueba de tal ¿no? del snowboarding a ver me voy a poner ropa de abrigo suficiente solo hay que llevar el cristal ahí en serio ¿esto qué es? ah bueno que tenía truco me va a reventar ¿no? si Dios lo que me quita a ver voy a poner esta entera que tendré más defensa bueno eso de tener más defensa es subjetivo pero bueno nada gastarse toda la comida basta ah que también me congelo hay que tirarle fuego sí o sí ¿no? pero bueno a ver frutos 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 este esa es pero bueno basta no veo esto es un abuso bueno pues a morir como Krillin pero bueno que paliza es esto ah bueno le he tirado algo es algo no no le he tirado una mierda pues nada flechas bomba ¿no? a la antigua eso ya lo entiende más ¿qué hago con esto? esto es una mierda fijaros lo que pega esto y no lo estoy haciendo casi nada bueno en serio me va a aplastar nada me congelo sal de aquí Link ay Dios mío por fin primer Petrarock de la serie Glaciarock en este caso hemos matado pero para hacer guías eso sí a ver ¿qué puedo poner en esto? quizás esto ¿no? vale ahora sí vamos para allá con tremendo pedrusco y o sea la ingente cantidad de comida que he tenido que gastar solo para este bicho dos golpes es lo que aguanta y tengo 22 corazones será un santuario será un santuario de esto de gratis hee 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 Gracias por ver el video. Ah, que eso era una misión. Vale, como suponía, santuario de gratis. Zafiro, potencia de ataque 1. Complete that shit. 6 de 8, eh. Queda poco. A ver, ¿qué más hay en esta área? Diría que nada más, ¿no? Por ahora no. Habrá más santuarios por aquí, supongo. A ver, a ver. Aquí hay un santuario que no hice por algún motivo. Los emoticonos guapos son estos. A ver. Estos. Ahí están. Son emoticonos de miembro del canal. Oye, aquí no nos partieron la cabeza. Pues ala, si te gustan y los quieres usar por ahí por los comentarios de otros vídeos. Hazte miembro. Es lo que hay. Oye, me he dejado. Ah, aquí me partieron la cabeza fuertemente. Yo me he piado aquí. Nada, nada. Vamos al de los Gerudo. O lo intento, lo intento una vez. Ya que hemos entrado. Pero vamos, me van a partir la cabeza fuertemente. A ver, una flecha que voy a reutilizar. Oh, ostras. Primero hay que matar al de abajo, supongo. A ver, voy haciendo un poco de ruido, ¿no? No, no te lo digo. Arco de golen. Hay que pensar qué materiales nos están dropeando. Antorcha. Por aquí había cohetes que debería ponerme alguno en el escudo. Y me lo pongo en el palo. Y soy, ¿no? De hecho, voy a gastar uno. Mierda. No ha gastado lo tonto. Puede ser. Pero nada, va a tocar que subir con esto. Sí, está subido entero en el canal. El precio de Wild. Hay seis directos. De un montón de horas cada uno. Eso sí, yendo un poquito a lo principal. Pero ahí están. Completadito. Vale, primero habría que matar a los de abajo. Eso es lo que yo quería. Me cago encima. Vale, este arma nos puede servir bastante. Escudo oxidado. Vale, primero voy a craftear cosas. Que si no, nos comemos una mierda. Tenemos un palo con tal. Esto con el palo. Algo hará, ¿no? Ya podrían respawnear los cohetes. También te lo digo. Subimos con esto, ¿no? Supongo. Sí. Aparte que en HD me gusta más. Bueno, en HD. Ya me entienden. Como lo traje la otra vez. En 2K. Pero ahora mismo, a brezas de Wild, estando este, como que se queda muy... 8, ¿no? A brezas de Wild es una beta de este. Claramente. Vale, hay 2 enemigos más. Este tenía fuego. Ah, y por eso me ponía esto, ¿no? De hecho, es mejor esto. ¿Cómo te estoy poniendo, crack? Vale, faltan pocos. ¿Tengo algún otro escudo? No, ¿verdad? Si tengo este, entonces. Pongo la fusión. Me lo pongo aquí. El cuerno de golem lo debería usar en algo más. En este palo, por ejemplo. Esto hay que hacerlo así, si no... Te revientan. Vale, ahí hay uno. Este es el que nos dio un guantazo y nos mató con el palo. Este, ¿verdad? Es el que nos dio un guantazo y nos mató con el palo. Vale, ya estaría. Si no crafteas este santuario, no te lo haces. Aparte, el juego te obliga por el lore. El lore es que con la malicia de Ganon están todas las armas del mundo jodidas. Y tienes que ingeniártelas con la fusión para por lo menos hacer un mínimo de daño. ¿Y por qué no sube? Que si no, no pegan nada. En comparación con el otro juego. Y luego, los únicos sitios donde hay armas normales es el castillo de tal... Vale, ¿cómo subo aquí? Ya estaría, ¿no? Vale, pues ya tenemos... ¿Cuántos serían? Siete. Uno más y ya tendríamos para dos de estamina. No había un tío que la repara... Uy, va, que la repara. Que la repara en Alcala. O algo de eso. Un gorón. ¡Ostras! ¿Qué puedo tirar? Esta, tomar por saco. Tiene más alcance. Ah, sí. Las estatuas esas de... De espíritus. Pero te dan espada de viajero. Eso es una mierda. Algún mandoble de real de esos me he encontrado. Sí, uno. Pero no más. A ver, ¿qué más? Orbe luminoso. ¿Qué? Claro, esto es donde los Zora. ¿Dónde estaba el otro? El de... Claro, este de aquí. Eso, hay un gorón. Pero claro, yo eso lo he visto en un vídeo. Todavía no he llegado de ahí. Es que nos falta un montón de juego. Parece que no, pero tela. 91 santuarios, nada más. ¿Y cuántos son? 250. Uf. Aparte, también he visto que los dragones estos que sobrevuelan el mundo se meten por el subsuelo también. Así que... Más jodido todavía. Como para encontrártelos. Vale, aquí, what? We have an péndulo. ¿Y esto? ¿Por qué lo tiene cortito? Bueno, nos sirve, ¿no? Para hacer así. Y acoplarlo. Yes. Vale, aquí hay más de lo mismo, ¿no? Solo que habría que hacer la del péndulo. Aquí sí que sí. Y juntarlas así, ¿no? Con el balanceo. ¿Y ahí qué hago? Ah, igual subir. Estabilidad es la PO. Ostras. Vale, ahí hay que poner algo. Y así algo, ¿qué es? Si algo se pilla ahí arriba, ¿verdad? Aquí tiene que haber... Ah, bueno, es un cofre. El cofre nos puede valer como... No, porque no parece... Que se pueda agarrar, ¿o sí? A ver. No. Está pensado para que no agarres nada. Oye, ¿por qué no paras esto? Ahí está. Vale. Entonces, la idea sería así, ¿no? No llega. Nos falta algo. Esto no se puede desencajar de aquí. Porque para qué quiero yo en verdad que gire esto. Dame esto aquí. Lo pongo aquí. Y hago así. O sea, ya una vez pillado el cofre no te sirve para nada. Es kill. Sanitario. Ocho. Y llevamos una hora de stream. Estamos a tope. Vale. Ahora me gustaría ir a por un poco de resistencia, la verdad. O pillo uno de resistencia y un corazón. Lo hacemos así. Los corazones, no sé. Molan también, ¿no? Eh, aquí puse un boss por algún motivo. Pero si luego despaunean las malditas manos. ¿Qué le hago yo, gente? Ahora volvemos a donde los Gerudo. Vamos a aumentar esto. Creo que va a ser eso. Un corazón y un poco de estamina. Estamina yo creo que estamos bien. A ver, luego volando pues mola tener los tres círculos. Pero yo qué sé. Así estamos bien. Así hacemos la run de tres corazones, pero en la segunda fila. Bueno, ahí en la pantalla de carga se ven las pilas, eh. ¿Cuántos cristales de esos de mi alda tengo? Tengo 104. Podría aumentar un poquito más. De hecho, ahora lo vamos a hacer ya puestos. A ver, ¿dónde está la estatua? Aquí. Un poquito de estamina. Oh, no. Se fue la malicia. Un corazón más. Y corazones de la historia, ¿cuántos me faltan? De que haya templos principales y demás. Si hemos hecho tres templos, faltaría uno, ¿no? Nada más. Bueno, no sé que hayan metido algo más porque estoy convencido de que aquí abajo. Aquí tiene que haber otro templo o algo fijo. Si no, no te ponen ese nubarrón ahí. Vale, vamos donde el tío este, el refinador de cristales. Que estaba en... Justo por aquí. Ahí. Claro, en zonas seguras no nos deja usar los sabios. Esta ya sería la quinta pila. Let's go. Ahí, ahí. Ahí. Aquí marqué santuario. Pero lo voy a hacer. Ahora no. Y otro aquí. Madre mía, es que hay un montón, ¿eh? Otro aquí que tampoco hice, por lo que sea. Los que me interesan, solo de abajo aquí. Hay otro que no hice, pues lo vamos a hacer. Y luego directos a Gerudo. Santuario de hace mucho calor. A ver, que me pica la oreja. Vale, tenemos cosas. Con retroceso. ¿Qué se supone que hay que hacer? Claro, si me tiran bolas o algo así gigante... Lo puedo entender. Vale, nos van a tirar bombas, ¿no? No, esto no es. Maldita sea. Dios mío, Link. Ahí. Mierda. Cagué, que flipas, ¿no? Si toca que cargar partida igual. Vale, ha salido de todo menos bien. No me faltan esas dos. ¿Qué pasa? Que solo estáis consiguiendo cosas con mis vídeos. Ahí se ve todo el avance que tengo. Bueno, si hay gente que ya llevará 500 horas... He subido la túnica de la ventisca, he subido la túnica de Ganondorf, que no la había subido nadie. He subido la túnica de Link's Awakening. He subido todo. Menos de esas dos, casualmente. A ver cómo hacemos esto. Bueno, eso lo explota, ¿no? Vale. La cosa es moverse y saber de dónde nos van a tirar. Mierda. Que no veo dónde están los enemigos. Tengo uno aquí encima, puede ser. No sé cuán me tira bombas, la verdad. Claro, esto no lo escala. Vale. Pues me subo aquí y a palos, yo que sé. De hecho, diría que son... Muy pocas las armaduras que me faltan. Esto dámelo. Bueno, se está liando, que flipas. Aquí estos no tiran bombas, ¿no? Me van a matar. Así es. Claro, ahí tienen todo el arsenal. Pero se han venido por aquí. A ver si les puedo tirar una de estas. Vaya hostia me ha dado, ¿no? Vale, y el arma me lo he tirado a tomar por culo. Voy a tirar con esto, yo que sé. Ah, bueno, me mata. Sí, pero al final los trozos que hay de armadura en el subsuelo te los marcan con los mapas viejos. Así que a la larga lo acabamos consiguiendo. Bueno, claro, la gente quiere todo el día de salida, todas las guías. Vale, a ver si sale bien. Vale, y aquí me tengo que mover. ¿Va a explotar? No, ¿verdad? No, no. Esa es. Otro que se va muriendo solo. ¿Cuántos enemigos hay tirando bombas de esas? Pregunto. Es que a este le puedo partir la cabeza, ¿no? Si subo. Con esto. ¿Qué pasa? Vale, incluso a esto le puedo... ¡Ostras! Le tengo que fusionar algo. Esto mismo, me da igual. Vale. Otras, que este tiene una bomba, tú. ¿No tengo algo? ¿En serio? Ese es el único que falta, vale. Entonces vamos a aprovechar para sacar cositas. Y fusionar. 8 de daño, yo que sé, algo es algo. ¿Cómo? ¿Y eso para qué? ¿Para qué me voy a equipar eso? Las botas reales todavía no las tengo. Vale, ya está, por fin. No ha habido cofre aquí, ¿no? Sí hay. Cetro mágico. Cetro mágico. Nada, no quiero. Cetro mágico. Nada, no quiero. Cetro mágico. ¡Piri, pipi, piu! Vale, esto ya ha hecho. Vamos a Gerudo. Por fin, Gerudo. ¡Pensos! Madre mía. A ver. Para allá. Aquí hay una posta. ¿Puedo ir en caballo? No, en caballo no se podía ir. Vale, posta descubierta. ¿Estamos yendo para atrás o para adelante? Para adelante. Todavía ni he comerciado con un Terry. Ni he ido a Kakariko. Ni he ido a Jatelia. Ah, bueno, a Jatelia creo que sí. Pero no ha hablado con nadie, entonces. ¿Cómo no ha venido? Vale, tenemos Santuario allí. Oye, ¿no podría pillarme un vehículo por aquí o algo? Eh, estos brutos son nuevos. ¿Ves? Eso es lo molesto de las habilidades estas. Empiezas a spamear ahí el botón para pillar algo. ¿Y este man? Calla. ¿Dónde está tu amigo? Está un poco a tomar por el culo. Vale, igual si le pongo a una foca... ¿Esta qué dice? Sí, alquilamos una. Una con trineo. Ah, qué caro. El trineo para llevar al man este, si no. Vale. Hay que llevar al colo. Claro, pero habrá que ponerlo atrás. Si no, no puedo conducir, ¿no? Vale, vamos primero a donde el man este. Pinche colo. Santuario cerca, ya le veo. No sé qué se refiere a otro. Esto no corre. En el brezo de guay corrian más las morsas estas. Igual es por el carrito. Clin, clin. Clin, clin. El primero es el santuario. La foca, la foca se irá también, siento al santuario. No creo, ¿no? Vale, la voy a dejar aquí. Santuario de tal. Me lo fumo. No. No. Oh, no. Ah, bueno. Esto es de retroceder, ¿no? Es que había uno que había que pillar unas tablas y ponerlo en unos raíles. Eso era un poco un coñazo. A ver. Facilito. Ya basta. Vale. Hay que ir allí. Y yo esto de volante. Y habría que pillar, pues eso. Esto de aquí. Con un avale, ¿no? Supongo. Ahí está. Facilito. Me lo pongo esto aquí. Y vamos que nos vamos. ¿Os habéis fijado que en los santuarios hay energía infinita? No necesitas pilas. Pero luego en el exterior, ¿eh? Curioso. A ver si sigue la foca. Que es lo que me interesa. Nosotros hemos pagado por una foca. Ah, bueno. Iba a decir que hace un for aquí. Vale. La foca. Esa es otra. Aquí tiene que haber alguien que nos venda tremendo vestido, ¿no? Por si acaso. Aquí debería cocinar, ya que estoy a ver. Tengo bulbos de esos recios gigantes. Estos. Tengo 22. La WTF. Fíjate lo que hace esto. La comida que te da. No necesito otra. Todo lo que he gastado antes con el Petrarock lo voy a recuperar. Suficiente. A ver, ¿qué hay por aquí? Chuchus. De todo tipo. Y alguna armadura así guapa. No venderán, ¿no? Te van poniendo ahí las recetas. Debería comprar flechas. Igual no. Aquí no hay nada interesante, ¿no? Un cofre ahí. Nada más. Tremendo gorro. Ah. 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 Claro, yo quiero comprar esto. Sí, compro, obviamente. Es una pieza de armadura que no tengo, así que... Vale, allá es donde vamos, supongo. A la ciudad de la Gerudo. Vale, estos man, ¿qué dicen? Tengo arena en el ojo. Ode, con el gorón, macho. ¿Qué hago con esto? A ver, quítense. Ahora no vamos a ver un culo. Hace calor. Pero bueno, con el gorro este no sirve. No se ve literalmente nada. Ah, bueno, te dan un poquito de visión. Pero poquito. ¿Y aquí? Ostras. Ah, estos son los que aparecían en el trailer. Potencia de ataque 40. Escalofriante de hueso repleto de extremos puntiagudos. Se romperá con suma facilidad. Ah, vale. Eso será para ponerlo en un arco, ¿no? Bueno, una flecha. A ver, podéis dejar de arrastrar al pollo este. Gracias. Nos da flechas, claro. Flechas y... Y las costillitas, ¿no? Haciéndote saber que es el combo. ¿Y aquí qué hay? Nada. Oye, ¿y cómo se quita la tormenta de arena esta? ¿Será completando el templo? Vale, aquí hay fuego. Ostras, tremenda espada tiene este man, ¿no? Mandoble Gerudo. Mira, nos piramos de aquí. Necesitamos... Otro impulso de eso de viento para ver algo. Por lo menos. Que no sé ni dónde estoy. Claro, aquí no te ubicas. La idea sería perseguir los torbellinos. Eso, ¿no? Las corrientes de aire. Ruina de Gerudo Norte. Zeta Electro. La picaseta. Pica-Picasho. Utiliza una fotografía y una piña. ¿Qué dices? Hay más zombies de estos. Que son los Red 9, ¿no? Los Gipdo. Los Gipdo eran los que... Estaban... Enmomiados. Eso eran los Gipdo. O sea, los que tenían venda, vaya. Vale, eso es. Ah, una fogata. He leído fotografías por algún motivo. Está borracho. Vale, aquí ya se podrá entrar. No hace falta disfrazarse. De todas formas, con la tormenta de arena no me verán la cara. Supongo. Good morning. Ah, bueno. Está todo lleno de zombies. Lo normal. Primero el santuario, ¿no? Supongo. Para tener un punto de teletransporte aquí, vaya. Está aquí arriba. En serio, me van a hacer escalar todo esto. Ese pequeño detallito de ese detecta elemento arriba, se agradece. De hecho, me voy a cambiar la esta y me voy a poner la de escalada. Lo que escala este link, ¿eh? ¿Eh? Un poquito más. Ahí está. Un poquito más. Ahí está. Lo malo de tener más estamina es que tardas más en recuperarla. Santuario de tal. Una luz enterrada. Era el subsistente supecial. Vale. ¿Y cómo quito los montículos esto de tierra? Ah, con el ventilador. Te lo ponen aquí. Para que sepa de qué va la vaina. Aquí, como hay energía infinita, me da un poco igual. Vale. Un cofre. Un cofre. Que es llave pequeña esto. Ahí está. Open the door. Bueno, por lo menos te enseñan la mecánica de los montículos. Como hicieron con los Zora y la mierda. Esto me lo llevo, by the way, ¿eh? Ahí, déjame en paz, bicho. Toma. One shot. Porra de madera. Vale. ¿Dónde hay luz? ¿Aquí? ¿Aquí? A ver. Por cierto, esto me lo quedo. Y eso también. ¡Buff! Tremendos pello No debería usar este arma, ¿no? Debería usar esta mierda No debería usar esta mierda Vale, hay un escudo espejo O sea, un espejo, que diga ¿Para usarlo dónde? Ahí hay luz Habrá que reflejarlo En dirección a A la verja esa de ahí A ver Así Y ahora pillarlo por el otro lado, ¿no? Pero no Eso está muy alto, ¿no? Claro, está a la altura que tiene que estar O sea, que ahí ¿Cómo me las ingenio, eh? Aquí como pillo la luz Estando tan alta Ah, tendría que estar aquí apuntando, ¿no? No, aún así es muy bajito esto A ver Si quito esto, ¿qué hay? Un agujero Supongo Pero esto es infinito Que leches Aquí nada Y aquí un enemigo Abanico con turbina ¿Cómo que abanico? Ah, que es un arma Capaz tengo que ponerme En un escudo El espejo Y pegar un salto Capaz Me la veo venir O sea, un salto Encima de esto Justo aquí Sería muy rebuscado, ¿no? Pero bueno Bueno, a ver cómo te pones No, esto no creo que sea la solución Tiene que ser Es que tampoco Porque El espejo O la joya esa Está bastante alto Pero seguro que se puede manejar mejor Desde abajo Que desde arriba A ver Pero vamos Segurísimo Eh ¿Qué hace? Ay, Dios mío No, sigue apuntando para arriba Así mejor Aún así Está muy alto Vale Puedo sacar otra turbina De por aquí Y usarla para subirme No se me ocurre otra Ay, Dios mío Esto está siendo catastrófico Y ahora No Claro Esto no es el ocarina Aquí no Redireccionas Uy Uy O igual Simplemente llevándolo así Vale Igual Igual así sirve ¿No? Y si Lo iba a acoplar aquí Pero si vale así Pues Suficiente 3 de 4 A partir de ahora Yo creo que voy a hacer eso Corazón Y Y resistencia Así todo el rato Aunque la resistencia Yo creo que estoy bien así Nunca he sido muy partidario De Tener toda la resistencia A tope Pero es que en este juego Es más útil Que en el anterior Es la cosa O un color No veo Y el periquito ¿Por qué no me impulsa? Y había un cofre ahí No fastidies Lo he perdido Semilla de colof Vale Vale ¿Dónde era? ¿Aquí? ¿O ahí? ¿Aquí? ¿Aquí? Ostras Un montón de flechas Ahí Escudo de Gerudo Habrá que enterarse De algún salseo ¿No? De aquí Para poder avanzar Vamos Donde estaba La niña Esa Ahí sentada No me acuerdo Ni de su nombre Oh Igual Esto es nuevo Lo que va Al subsuelo No estaba En el otro Un siok Pensaba Pensaba que eran Racistas Bueno Eso de cotillar En el interior Será fácil ¿No? Te ponen Esto aquí A posta Para que hagas Así Pum Ya te quito Ajá O sea que Tenemos que buscar Las botellas Estas No se activa Ninguna misión Vale No tengo muy claro Donde las está tirando Pero tiene que ser Alguna parte Inferior De aquí Por lógica Alquiler de morsas Aquí Y otra pelota De estas Y esto ¿Por qué Tiene tanta vida? Habrá que quemarle Como los giftos De toda la vida Sí Ya te pego Con esta Mielda De boomerang Mandoble De viajero Claro Ahora la cosa es Cómo se llega A los conductos Esos Por aquí ¿No? Claro Tenía todo El sentido Del mundo Y piedrecitas Y el goro No No va a aparecer ¿No? Con esto mismo Oh dios No quisiera Cargarme Este arma Rompiendo Piedra De niebla Pero bueno Es que claro A ver Qué haces Pa maestra Me la pela Espada Espada Destructora Del mal Y destructora De piedras Bueno Ha durado Mucho ¿No? La espada Destructora Del mal Esto ¿A dónde va? No Igual me puedo Colar por debajo Al club Secreto Gerudo Estaría guapo Vale Necesito un arma Con alguna Piedra Esta No la quiero Gastar Pero ahora Piedras No va a haber Eso que es Una botella No se puede Examinar Ni nada Esto sería Ya para colarse Donde La tía Esa Ahora voy Para allá Quiero mirar El otro lado Ahora ¿Dónde Me da Esto Esto De un Colo No Vale No hay Nada Re-Eva Es como Una reedición Un remaster De Eva Supongo Por dios Por dios Y si voy Por ahí Another good place A ver ¿Dónde nos lleva Esto? Pero está guapo Que haya Túneles secundarios Para acceder A las casas O tal ¿Me habré dejado Alguno? Claro Ahora ya Tengo mis dudas Y aquí arriba Hay otro ¿Y esto? Habrá que llegar Al final Para ver Que tiene Si Eso parece ¿No? Y así Vemos Si me he dejado Algún Huequito En la pared Como ese Por aquí He estado Y ya se me hace Todo igual Claro Habrá parte De roca Que no ha pasado Como esa De ahí Una flor bomba Aunque no hace falta Gastar flechas Sepa No Vale Es un jarrón Sin más Yo creo Y aquí no hay Más sitios Claro Igual Hay más Conductos De estos Estoy dando vueltas En círculo Chaval Igual Igual no A ver Vale El jarrón Va por aquí En serio No hay más agujeros En las paredes No me lo creo Seguro que hay Algún agujero Para acabar En el club Secreto Y poder Comprar Moviditas Vale Aquí está El jarrón Coger Y se rompe En serio Son jarrones De romper Y ya está No A ver Cómo está yendo Todo Más o menos Un poquito De máscara De mejora Para el chat Aquí ya hemos estado Pero bueno Por mirar otra vez No pasa nada Claro Esto ¿Dónde va? Tiene que haber Más pozos Seguro Habrá que Primero matar A los monstruos Toma Vale Vale Se tiene que poder acceder ¿Por dónde? Pues no lo sé Si hay un pozo Por aquí Lo miraremos O solo hay este pozo En todo el pueblo Es que vamos Fijo Que se entra Por debajo Hemos entrado Por este ¿No? Claro Esa es Let's go Club secreto Gerudo Ahí está Vale Vamos a vaciar Toda la tienda Como es obvio Esto Que es lore del canal Me lo llevo Esto Que es lore del canal Me lo llevo De hecho Podría ir así A ver Lo de abajo De escalada Si acaso Full verano ¿Y esto qué es? Botas de nieve Me la llevo Y esto será La arena Ahí está Rapidez en la arena Vale Pues ya hemos vaciado La tienda Ya estoy feliz Por cierto No hemos ido Al final del túnel A ver A ver De dónde salían Las cartas Esas Las botellas Vale Esto ya es por aquí A contrarrío Debería directamente Trepar Y ya está Ah que estoy en el agua Los bichos esos Los giftos Son como los zombies Eso Los red Como se llame Y si Son clásicos De celda A presarlo ¿Cómo? Me he colado Sin querer Lo que pasa Lo que pasa Es que los giftos En ocarina Y en mayoras Eran Estaban vendados Eran momias Se lo explica Se lo explica Oh no Los giftos Se las cargaron Ruinas Ruinas que están Al norte Allí hemos estado ¿No? Esta es la hill Que estaba tirando Botellas Ya hemos encontrado Las cartas Tarde Venden arroz Sal Me falta uno Pues nada ¿Y esto? Que chulada Esto se puede romper ¿Bof? Y esto no se puede leer O hacer algo A ver Será iliano antiguo No fastidie Están aquí entrenando Fuerte y duro Y tienen un cañón Del Resident Evil 4 remake ¿Esto qué es? Un rayo Y si hago así Cabe Al norte Y nos lo marca Eso está guay Esto es más grande De lo que parecía Te mete un guantún Esta señora ¿Cómo me lo puedo llevar De gratis? ¿Esto qué es? Para dormir De gratis también Y el queso Me lo llevo Se lo explica Ostras Los masajes 25 rupias ¿Cómo han bajado Las rupias? Teníamos 11 11.000 al principio Con la cosa De vender los diamantes Y han bajado A 2.000 Tremendo robo Ostras ¿Qué le hace? Le ha crujido Le ha crujido Todos los huesos Madre mía Madre mía Y para salir de aquí Así como concepto Así como concepto Que elegante Que elegante Que elegante Para salir Digo yo Ábreme esta Claro que puedo pasar Abre Esto es para salir No para entrar Vale 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 sin claro ahora me tapan el mapa y no puedo ver dónde estoy yendo estará en una hueva y por eso me ponen el bicho este o no tormentas eléctricas no está aquí la señora sí está está a tope con los rayos si sigo así no podré proteger a las demás link qué sorpresa no esperaba encontrarte aquí aunque siempre pareces de forma inesperada sorpresa se lo explica ajá los guipdo que sí obviamente son los de ocarina y mayoras las momias si no tienen vendaje eran los rees no sé qué pero es lo mismo a los guipdos había que quemarles primero la venda si los que te daban por el cul ojo ¿no? ojo si os queremos acerar a las dos a los guipdo que es el que nos haces y y y y el casquito del trono que se le ha quedado porque yo ya no lo tengo dispara una flecha a ese blanco bueno, fácil easy o oye, mi flecha al centro de los tres a la roca bueno, te esperas que voy a por mis flechas y no las voy a dejar ahí bravo, ha salido mal, ¿no? va con duales, ojo se puede venir ah, también las que nos atacaban en ocarina iban con dos espadas también, ¿no? cuando íbamos a rescatar a los carpinteros era matriarca el bazar el bazar estaba de camino aquí entendido sí, sí de ahí ya hemos venido, ¿no? lo que pasa es que ahora con la... esta con la tormenta no se ve un culo pero era... ¿qué hace? era para atrás de aquí, ¿no? claro hemos estado aquí y era recto mira, el giga yo voy volado sabes que estoy burlado pero esto era así a ver, ¿dónde estoy? es que no veo igual era para adelante yo estoy yendo para atrás ¿qué pasa aquí, Pto? vale, eso es ahora ahí, ¿no? o sí almacén del hielo ostras, pues no sé dónde estoy el almacén del hielo es donde los llega a ver ya no me da visión esto vale, estoy yendo mal ah, no, es recto esto es un culo no rana rauda tristemente tristemente hemos mejorado el pollo y no reduce cooldown sad vale, ya hemos llegado, ¿no? estamos aquí cinemática entrando con parabela no apuntan nada bien no pasa nada, llega pikachu a luchar guerreras, cuento contigo vale, haz lo tuyo bof, se me cae encima y me arrebenta madre mía lo que mete esta niña ah, que tiene barra de vida en plan, se puede morir por real no veo más enemigos aún allí las easy kills se cuentan por cientos a ver niña, donde hay más enemigos oye, el área que tiene eso, que claro, pero tarda en cargar el área no parece que le baje vida a la niña esta ya está vale, facilito eh, niña, dame impactruenos madre mía lo que mete no llevo esto que mete un montón los costillares estos patrón no ya está que difícil adine has resistido hasta que hemos llegado buen trabajo saber que los quipdos son vulnerables a los rayos nos ha dado una gran ventaja oh no es la de la leyenda la gente la leyenda de Zelda la leyenda de Zelda y eso que es una ciudad de la corre peligro Zelda aparecen unos tornados de la nada y Zelda se encamina hacia ellos sin dudar Adine debemos regresar Link nos vamos a la ciudadela te veo allí claro el problema de la historia de este juego es que te la te la cuentan como si nunca hubieses hecho las otras partes del juego donde ya te das cuenta de que Zelda es Ganondorf oye donde ha dicho que tengo que ir primero necesito ver el mapa desde aquí se puede ah donde las Gerudo fácil hay santuario encima lo dicho tú llegas aquí y no te cuentan o sea deberías ya saber que Zelda es Ganondorf pero te lo cuentan como si no lo supieses ya por lo menos varía un poco los diálogos en plan vale si he estado donde los Goron ha pasado lo mismo que está pasando aquí con Zelda ya sabemos quién es vamos a reventarle por ejemplo pero no es aquí justo de hecho caigo fíjate el link hay tres colmenas será su antepasada Gerudo de Ocarina of Time aquí reúnete conmigo preparémonos para la ducha vale ya está aquí sentado bueno vamos para allá ¿no? ¿qué más quiere? si nos preparamos para la batalla pero ¿qué tengo que hablar con esta? a que entrenemos ahí vale pues vamos hay dos opciones vale vamos a pillar a pillar primero recursos que por lo visto son super gratis aquí todo esto para mí madre mía que rico ¿no? y esto también oh dios mío 30 flechas arco de Gerudo me lo llevo el escudo dada Gerudo estas son las que tiraban viento ¿no? ropia plateada madre mía topacio ah el topacio es para que hagamos algún arma eléctrica ¿no? vale ya hemos pillado armas ¿qué hay por aquí? un poquito de nada ¿qué otro arco? arco Gerudo ¿cuál tengo puesto? voy a poner este hasta que se rompa ahora que es esta mejor decir tú me da igual y ahora ¿qué? no sé tengo que decidir yo ¿dónde se ponen? si nos va a carrilear la niña esta con el rayo vale se viene link oh no están soltando giftos ostras ahí no hay nadie no he puesto a nadie ahí para defender si son un poco demasiados ¿no? no temáis claro si no hay nadie defendiendo las puertas esto va a salir muy mal en guardia hay monstruos en torno a la ciudadela reforzad las defensas de las puertas sí pero en las puertas no hay nadie that's the problem han emergido enemigos de la colmena de la puerta este a por ellos ¿y dónde está la puerta este? ah fíjate todo lo que viene ahí que no te pongas a hablar ponte a lootear hombre también llegan a la puerta norte que no entren han entrado en la ciudadela habrán superado las defensas de las puertas ah vale te ponen puntitos rojos en el mapa como han aprendido de los Hyrule Warriors les ha servido de algo ahora también llegan por la puerta oeste los culminaré con mil rayos a ver si es verdad y no tengo que hacer yo nada y hay dos aquí toma de la colmena de la puerta este surgen enemigos alados vienen hacia aquí ¿cómo que alados? son mosquitos con un rayito ahí nunca viene mal a ver dónde están los moscardones bueno las perugos tanquean ¿no? eliminémoslos antes de que puedan entrar y si me cargo los nidos así como dado ahora también llegan por la puerta oeste los culminaré con mis rayos a ver si es verdad a ver deja de empujar cosas por aquí no viene nadie los enemigos se aproximan al centro de la ciudad acabemos con cualquier enemigo a la vista somos la última línea de defensa que no me sé por dónde van a entrar bueno se lo cargan o sea las otras han muerto o qué están atacando en serio más mala que hambre pero bueno muere perro a ver está mejor este tiene más contenido y aparte son las armaduras que eran de amigo ahora son gratis la están poniendo fina no a la niña esta madre mía vaya guantún le han dado si yo lo que quería es ir a romper las piernas de esto a los nidos a la de que si no rompo las patas vamos a estar matando enemigos siete vidas a ver si es posible no se rompe la han matado no fastidies mazo mala ir un momento a mirar una puerta la ves tú la artillería si van a venir si van a venir por por aire casi que prefiero la artillería aunque las lanzas no iban mal pero bueno que se pongan en modo call of duty ya voy yo a melee me da igual no con esta no había que hablar era la otra ah y hay que pillar las rupias y todo eso o eso ya lo pillado a ver se debería haber guardado los cofres ya no están pues vale vale hay monstruos en torno a la ciudadela reforzad las defensas de las puertas y como le hago han emergido enemigos de la colmena de la puerta este a por ellos lo que haría sinceramente es poner encerrarla entre troncos para que no la maten también llegan a la puerta norte que no entren un rayito ahí se tienen que entrar por esa puerta así o sea otro rayito allá ahora también llegan por la puerta oeste los fulminaré con mis rayos con mis rayos no es Lisa Simpson la voz no los veo entrar de la colmena de la puerta este surgen enemigos alados vienen hacia aquí pues que vengan donde es eso más enemigos alados por la puerta norte eliminémoslos antes de que puedan entrar ¿por dónde van a aparecer? bueno pues que carrilean las otras ahora también han entrado en la ciudadela habrán superado los enemigos se aproximan al centro de la ciudadela preparemos la ofensiva hay uno hay otro ¿y esto? viene la mosca bueno para destruir no estás muy atenta a lo que te rodea vale fácil otro allí otro allí ya lo hemos intentado antes no estás atento no se rompen los nidos acabemos con cualquier enemigo a la vista somos la última línea de defensa lo he intentado ya varias veces y me han matado a la protagonista precisamente por salir aquí a hacer eso ahora sí sirve no es cuando el juego quiere que me la van a matar otra vez a la gil esta y porque antes nos ha roto si le he dado también a bocajarro veis nos han matado aquí otra colmena menos si llego a saber que se puede romper lo habría hecho al principio están atacando la van a matar otra vez a la niña tonta esta la matan la matan la mataron veis si es mazo de mala niña vengo aquí yo con 23 corazones y tú te dejas soplar y te matan partillería de puerta tal vale pues tercer intento madre mía o sea me tengo que encargar de lo de la izquierda y del norte y tiene que ser rápido antes de que lleguen los voladores que son los que matan a la niña esta mazo tonta la pobre entonces si hay modo experto aquí que hacen la guansotean hay monstruos en torno a la ciudad reforzad las defensas de las puertas madre mía puedes correr un poquito ahora iré lo primero es lo primero veis no se rompe no se rompe también llegan a la puerta norte que no entren ahora sí ya no seguirá generando gift como estas que hagan otra cosa ahora también llegan por la puerta oeste los fulminaré con mis rayos los fulminaré con mis rayos hay un tiempo en el que no puedes romperlo porque es lo de el tener que aguantar de la colmena de la puerta este surgen enemigos alados vienen hacia aquí bueno tú tirame un rayo de estos son varias las que hay que tirar o qué bueno esta está un poco jodida también te lo digo una ayudita bueno si solo queda una más debería ser fácil esto está siendo un poco Hyrule Warriors cuando vas corriendo de un lado para otro y te van comiendo la oreja porque si no el juego es aburrido somos la última línea somos la última línea de defensa todas las colmenas han caído solo nos queda vencer a los hirto de la ciudadela vale yo creo que con eso debería estar ya voy a pillar las alitas estas de repente de repente de repente se han vuelto salvajes están atacando no me jodas quita quita que la matan esta niña es tonta ya voy ya voy pero es que no no da más la van a matar la han matado porque es tonta es tonta la pobre en fin le salen estrellitas como en el Ocarina cuando tirabas una flecha a las Gerudo oh ah oh ah vaya rollo de misión no no aguanta nada esta muchacha que si que defendamos a la princesa de tal de todas formas aún rompiendo esto se siguen colando por delante han emergido enemigos de la colmena de la puerta este por ellos pero todo lo que luteado ya no está niña dale 1 y si le pongo más de esto vale a ver si es verdad que ese es el problema y estas deberían moverse también ahora también llegan por la puerta oeste los fulminaré con mil rayos así no la revientan ahora también llegan por la puerta oeste los fulminaré con mil rayos vale los de la puerta oeste de donde salen de la puerta oeste jaja vale estas están aquí haciendo nada hemos roto dos de tres ahora bien no dejan de aparecer enemigos debemos destruir todas las colmenas dame esto que me sirve debería quedar solo esta puerta esto me lo llevo voy a matar al lado este voy a matar al lado este debemos destruir todas las han entrado en la que los enemigos se aproximan al centro acabemos con cuatro enemigo a la vista somos la última línea de defensa todas las colmenas han caído solo nos queda vencer a los hirnos de la ciudadela vale pues eso va a ser lo difícil porque estas tías no hacen nada yo me voy a meter para adentro a proteger a esta niña tonta ya me he perdido como antes aquí no hay nadie pues nada si no hay nadie voy a tirar una flecha por aquí uno menos y por qué de repente corren mucho ya está madre mía que complicado aplausos ya podemos ir al templo gerudo ahora esto es justo el mural ese que quería yo hacer una foto tiene pinta ¿verdad? a ver señora ábreme la puerta oh sac ¿Qué es eso? Ah, será lo de Farone. La nube esa de Farone. Vale. Con el trono a sus espaldas, grandes pilares rojos emergen del vasto mar. Cuando la luz atravese el triángulo, la piedra del rayo aparecerá. Vale. Pues al desierto gerudo. Aquí no puedo gastar nada todavía, ¿no? Vale. Abre. Déjate de mierdas. Claro, pero no me indican en el mapa dónde hay que ir, ¿no? Es la cosa. El trono a sus espaldas. Claro, es que si no veo el mapa va a ser muy jodido. El trono a sus espaldas. El trono a sus espaldas. Puede ser por aquí. No, el trono a sus espaldas. Será para allá. El trono... Está a mis espaldas, ¿no? Obviamente. Pero claro, igual se refiere a otro trono que hay por ahí hecho piedra. Gigante. El trono a sus espaldas. El trono a sus espaldas. Será que llega allí. I-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E. El egipto. ¡Oh, hombre! Hay que patinar. dan flechas aquí hay algún tipo de trono no, ¿verdad? se están pegando entre ellos a ver si es que me deja ver, claro hace demasiado frío así de repente, ¿no? by the way claro, el chiste está en que no me podré teletransportar tarán, tarán, tarán ¿será aquí? mausoleo gerudo aunque hace falta una bola, ¿no? o algo ah, será una de esas bolas que vimos por ahí ¿qué dije? ¿esto para qué será? no me digas que hay que cruzar todo el desierto con una bola de esas almacén del hielo claro, la misión está por mar entendemos desierto y esto ¿qué leches es? ajá ¿esto no es un trampolín? no en el otro había algo similar ¿no? de un triángulo ¿será aquella luz? joder, macho ya me he caído ¿en serio? ¿qué leches es? ahora sí a voz de pronto triángulo no veo ninguno ni idea ni idea de lo que hay que hacer igual hago rage kit y me voy a otro lado y ya despedimos el episodio por aquí porque en mi cabeza digo me hago hoy el templo de los gerudo pero es que está siendo demasiado largo esto a ver de aquí debería tener alguna visión triángulo hay santuarios ¿eh? por ahí poca broma allí sería la cosa no no por quemar no no Rick será esto que más mosquitos de estos hijos de su fruta madre estos son como los de toda la vida pero mezclados con los insectos esos del wingwaiter tienen las mismas alas a ver man ¿puedes bajar? muere hay un montón de equipos por aquí por allí hay un santuario debería marcarlos ¿cómo que no? pues vaya mierda 70 pavos y no puedo dejar una marquita en serio santuario santuario cerca ya lo sabemos aquí aquí esto ¿cómo va? esto hay que sacarlo del suelo de alguna manera obviamente esa no es la marina a ver voy a pillar esto igual son troll ¿no? claro aquí está la manivela para subirlo esto no hace por subir ¿no? será para el otro lado creo que ya sé lo que voy a hacer que lo hemos visto en un templo del cielo en una bola vamos a sacar una de estas y vamos a hacer así y para eso tenemos las pilas ya se ha hecho un triángulo tremenda refia Wim Waker ¿no? vale vamos a pillar el santuario no sé dónde está porque es un colo bueno le voy a dejar una marquita aquí mejor no ¿a dónde estaba el santuario? que ese es el chiste que no hay no hay pues eso mapa lo que pasa es que tiene la habilidad esta a ver de gran durabilidad ¿no? ah pues no que le puse la piedra esa del petrarock imagino que por eso dura más no lo sé a ver santuario santuario miriotanic vaya nombre pues ya seguramente haga este santuario y lo deje por aquí ah bueno que de estos de pelear a ver que hay por aquí es que la perspectiva engaña mucho ah bueno me tiran bolas no pasa nada oye y la de darme armas os la sabéis o no claro a estas alturas debería tener algo siempre se me olvida que te dejan armas al principio bueno los golem ya me han visto de hecho hay dos ahí ya a no ser esto está escondido no tienen nada las cajas en serio vale se vuelven se vuelven esa es tengo escudo se vuelven Vale. No, perro. Lo que pega es a mierda. Ostras, me maté, aunque me cure, me da a mí que nada. Ah, bueno, y me cargo esto, no es lo que quería hacer. Y si tuviese flechas infinitas, pues haría así. Y aún así me pegan con piedras. Boff. Está jodido, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno. Continuamos. A ver cómo hacemos esto. Parece ser que las vallas e ignias estas de aquí son obligatorias. Y si subo por aquí, ¿qué? Por aquí me como ya a tremendo cronón. Ah, no sé. Pero... Bof. Gó Salem. Vómanse, hagan algo. Ah! Si pasan por aquí... Se mueren para siempre. ahí está a mí me afecta menos que eso es lo que me interesa bueno, bueno está bien así, ¿no? ahí, ahí, químate oh dios, ¿cómo le estoy poniendo? dios mío worth it vale, ahora ese como me lo he cargado con los barriles bomba, ¿no? que había por aquí que era en plan así bof ¿que no se ha muerto? ¿en serio? ah, porque falta otro golem, ¿no? por arriba perfecto a la primera como aquel que dice me facilito mandoble de capitán Messi ¿cuál tiro? esta, como es obvio, ¿no? уть primero турururum chachachachachachá chachachá chachachán chachan truutututututututum a chachachán 21 igual me subo un poquito de corazones estaba respondiendo un comentario para que luego no digáis que no respondo vale pues estamos en medio de la nada así que como esta parte me está dando un poquito de pereza pues lo vamos a dejar por aquí ya en el siguiente día subiré un corazón más no corazón no estamos haciendo la resistencia un poquito más de resistencia me gustaría tener a lo mucho dos barras y media la afonía de mierda y el resto corazones vale así que me despido ya esto se resumirá como vídeo obviamente y nada hasta la próxima cracks o hasta mañana seguramente mañana porque está interesante el vídeo game